No pensaba que me iban a pasar a ver. Ahí está mi trabajo. Chiquillos Demetri, Lenka y varias Lenka, Chaika, varias Chaika también, y Caleta Larena. Perdón, Caleta Gutiérrez, dueña de casa. Un aplauso, un abrazo de Lenka. Bueno, yo soy artesana desde niña. Aprendí con mi mamá. Y en esos años yo he sido artesana. Y ahora me siento más orgullosa porque ahora somos reconocidas, antes no éramos reconocidas nosotros. Íbamos a vender los tejidos a Portomón. Feliz, muy feliz. Que seamos reconocidas y con eso lo pueden abrir en mejores caminos. El 30 de marzo, el presidente, que se llama Presidente del Consejo Mundial de Artesanía, envió una carta en donde daba cuenta del resultado de esta postulación y decía que ustedes habían sido acreditadas como ciudad artesanática. ¡Bien! ¡Bien! Yo me llamo Rosalinda Soto Hernández. Yo tenía siete años cuando veía a mi mamá que empezaba a trabajar sola ella, con unas tejiendas trazadas. Entonces yo le empecé a sostenerle los palos, de chiquitita. Y de ahí empecé a aprender. Mis tíos me hicieron unos palitos más chicos y empecé a aprender. Y de esos años yo nunca he dejado de trabajar. Después tenía poca edad, ya me casé. Y, ¿sabe lo que hice? Yo anduve a la Lerce. Con mi marido anduve tres meses a la Lerce, para que me compre la lana y haga mis trabajos. Y de esa edad nunca más he dejado de... Cada vez que vendíamos las tejuelas iba dejando para un kilo de lana. Y así me armé. Y de esos años le dije, bueno, ahora ya no ando más a la Lerce, porque tengo que trabajar en artesanía. Y de esos años yo trabajé. Después que salí donde mi mamá, empecé con mi suedra. Mi suedra fue mi segunda madre. Esa me empezó a enseñar más. Me empezó a enseñar cómo hacer los tejidos, cómo hilar más, para que avance. Mi nombre es Elizabeth. Y todo el tiempo he sido artesana. Yo me crecí de artesana. Porque esto lo aprendimos de mi, de tanta abuelita. Es una familia de toda una vida de artesanía. Muy contenta. Toda una vida lo hemos tratado de sacar adelante esta artesanía. Y gracias a Dios lo estamos logrando. De ser conocido mundialmente. Mi nombre es Sandra. Yo me dedico a la artesanía. Bueno, me crecí en el tema de la artesanía. De mi abuelita, mi mamá. Y de ahí aprendí yo. Es muy bueno. Que se reconoció este... De esto de la artesanía. Y yo lo dedico más a mis antepasados. Porque ellos hicieron... A mí, por lo menos, me dieron a cuenta de comer con esto de la artesanía. Y antes no era tan reconocido. No valía nada mucho este tema de la artesanía. Y ahora estoy muy contenta porque está haciéndose valorada en todos los aspectos. Muy orgulloso. Es un orgullo grande para nosotros. De todas las artesanas. Porque nosotros antes nadie los reconocía. Como dice la niña acá, era cierto. Nosotros andábamos en lancha, vendiendo los tejidos. Andábamos en botes con esos botes. Cuando uno agarraba los botes, se embarcaba con su trabajo y los iba a vender a Puerto Montt. Y venía uno el día de martes. Que venían las lanchas y íbamos a estar tres días en Puerto Montt para ir a venderlo. Comprar las cositas. A comprar la lana para trabajar. Y esa fue la vida nuestra. Yo soy Gladys Cabero. Soy el sector del enca. Fui una niña que quedó huérjano de la mamá. Entonces, resulta que me crecí con mi abuelita. Yo de 8 años empecé a hacer lo que es artesanía. Primero empecé con la ropa. Hacía mi ropa para que la abuela nos enseñó a hacer la ropa. Entonces, desde ahí yo fui artesana. Ya soy una artesana que tengo 72 años. Se pueden tomar en cuenta que de 8 años, ¿cuántos años estoy tejiendo? Y lo más orgullosa que soy es mi artesanía, porque yo con esto eduqué mis hijos. Eso se lo puedo decir y se lo digo en cualquier parte, porque la artesanía a mí ha sido mi trabajo de toda mi vida. No de Messi, ni de toda mi vida. Y ahora soy la persona más feliz que haya emocionado reconocida en todo el mundo, que nunca pensé que esto le iba a dejar contado a mis nietos. Se lo agradezco, de todo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!